Este lunes 22 de abril estuvo presente en San Gil el científico Manuel Elquim Patarroyo con miras a disertar sobre temas específicos y relacionados con su trabajo de investigación de la vacuna contra la malaria. El profesor dijo que la terminación del estudio de la vacuna está atrasado desde hace cuatro años por aspectos legales entre las fronteras y hace énfasis en que es rara la actitud de tener paralizado el estudio. Por razones que todavía no son claras para nadie, lo único cierto es que son razones oscuras, muy oscuras, oscurísimas, ya hay mejanis ustedes que puede haber, les ha interesado que nosotros no saquemos la vacuna de la malaria. A la vez que insiste en la carencia de apoyo del gobierno nacional actual, resalta la ayuda externa de otro país. El gobierno de Colombia desde hace tres años no nos da un solo centavo, cero. Cuando le digo que cero es cero. España nos financia. España, que ha entendido, pero también el embajador llamado Nicolás Martínez Cinto me dijo, Manuel, no tiene presentación que la vacuna colombiana sea financiada totalmente por España. Ve y háblate con... Le dije, pero es que nadie quiere hablar. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Eso es lo que le queda a uno la duda. También señala las razones que están obstaculizando su continuidad en la investigación, es decir, la producción de otros elementos que atacan la malaria y que reportan cuantiosa suma de dinero a sus productores. Pero al sacar una vacuna contra la malaria, si se deja de vender insecticida como loco, antimaláricos como loco, mosquiteros como loco, en esencia, anualmente se desbarranca un negocio de 25 mil millones de dólares. El profesor comenta que su trabajo y el de su grupo se ve obstaculizado para continuar el trabajo por la guerra económica que representa la producción de la vacuna. Pues nosotros somos una piedra en el zapato. Entonces, pues, ¿cómo es fácil comprar conciencias? Entonces, por la misma razón, a los ambientalistas los tienen, ya se destaparon, ya apareció, en diciembre apareció que los ambientalistas también están recibiendo financiación de grandes multinacionales, que aquí todavía no he podido demostrar a nivel de los ministerios quién y cómo está recibiendo financiación, pero hay eso. Patarroyo señala los puntos básicos de la dedicación al estudio e investigación, esencia de la charla que deleitó a los participantes. Esto implica una actitud frente al conocimiento, implica una disciplina sin perder nunca jamás la alegría de vivir, una disciplina de estudio, trabajo, pensamiento, y mostrarle a los niños que esto es grato, que es apasionante, que además es bastante rentable, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de prestigio, reconocimiento, cariño de la gente. El profesor Patarroyo también lamenta que la ciencia de la medicina ahora se ha convertido en un emporio de enriquecimiento, e indica que la salud, la educación y la ciencia son estamentos básicos para el desarrollo de la sociedad. El científico resalta y valora el papel que está jugando hoy en día la comunicación y sus variantes como la informática, pero se ratifica que crear una actitud frente al conocimiento lleva generaciones. Lo importante, recomienda, es la incentivación en investigación y desarrollar en los niños esa actitud. La falla está en que los estamentos gubernamentales no apoyan el desarrollo de la ciencia, a la vez relata su experiencia sobre la investigación de la vacuna contra la malaria, trabajo que le ha llevado 30 años para sacar adelante el proyecto.